Otra vez, el transporte alternativo ilegal es noticia. El entorno de la vieja terminal parece una zona liberada donde los choferes establecen las reglas del juego. Ellos no respetan estacionamiento, causan ruidos molestos a todas horas y hasta se enfrentaron físicamente en varias ocasiones. Recordemos que el pasado 22 de marzo, tres cooperativas de remises interjurisdiccionales que realizan viajes entre Capital y La Quiaca se enfrentaron por la ubicación de la parada de la esquina de Lisandro de la Torre y Dorrego. En las últimas horas, los integrantes de dos cooperativas que brindan el servicio Jujuy Salta discutieron, pelearon y hasta cortaron la calle Iguazú provocando disturbios en inmediaciones de la vieja terminal. Me agarró y me dijo que yo andaba hablando mal de él y que andaba buscando gente y yo le dije que no, que nada que ve y me, bueno, me pegó ahí, justo yo estaba cerrando el auto y me pegó por acá nomás, al costado y me dijo que si yo le denuncio que me dijo que nunca más iba a pisar acá, que me iba, me dijo que nunca más iba a hacer viaje, nada, me dijo que así me amenazó, tiene unos cuatro, cinco changos ahí con auto y juntamos la gente y vienen a agarrar así de una, nos chapalean a la gente y todo, y a ver si bajan el precio y bueno, nos quitan el laburo. ¿Y a dónde vienen ellos? ¿De qué lado? Y son de la Valle, son de la gente de la Valle, de Moreno, ¿me entiendes? Vienen de aquí, nos pegan, nos sacan la gente de prepo, estamos cansados, hicimos la denuncia fiscal en todo como corresponde y no tenemos respuesta en ningún lado, me dije, tememos por nuestra vida más que nada. Por el hecho, hubo personas detenidas. Eso se va a establecer en la Regional 1 con las declaraciones y denuncias de las partes y bueno, ya seguro que se va a implementar algún servicio de seguridad con respecto a esta situación. Hemos llevado tres personas que ellos han identificado como serían responsables de algunas amenazas, amedrentamientos, así que se va a hacer la consulta repetida con el fiscal de turno. Todos los días son amenazados, son violentados, dañados en sus bienes, en su salud y bueno, ellos necesitan una respuesta concreta, contundente de las fuerzas policiales, ¿no? Lo que hay que dejar en claro es que el servicio de remises entre provincias no está permitido a nivel nacional. Entonces, ¿a quién le corresponde ordenar la zona? ¿Al municipio, al gobierno provincial o a la policía? Lo único que rige hasta ahora es la ley de la selva.